¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy vamos a traer la reseña sobre esta paleta que vamos a abrirla juntos, vamos a hacer los swatchs y vamos a ver que tal funciona en nuestros rostros, en los ojos Antes que nada, quiero comentar el packaging que me parece y demás Este producto es de Primark y de la marca P.A.E.S. que es la marca que ellos trabajan Saca una serie de colecciones con este estilo y vamos a compararla con la que ya tenía anteriormente Que es esta de aquí, esta es Cool Shoot Y estos son los tonos, son unos tonos más neutros Y la verdad la paleta trabaja bien, no trabaja mal Y básicamente es lo mismo, el mismo tamaño Como podéis ver, el mismo diseño, único que aquí tiene los colores que lleva esta Y aquí los colores que lleva esta, también cambia el nombre, esta es Urban Spice En la parte de atrás, los ingredientes, como en todo, la marca Es Cultifree, que me parece bastante bueno, muy buena idea Y vamos a ver que tal Como no es una paleta de alta gama, pues lleva un plástico envolviendo esta zona Recordad que vale 10 euros, no es una paleta extremadamente cara Y bueno, los nombres van en este plastiquito Y los colores pues se ven así Ahora vamos a hacer un swatch A ver que tal pigmentan en el brazo Y luego vamos a los ojos Estos son los primeros 5 Los siguientes 5 Los siguientes Y los últimos Ese es el que le gusta de Nwana, claramente el morado, el cual le va a gustar Bien, me voy a retirar este mechón de pelo Con esto mismo Así Y vamos a empezar Llevo ya la base puesta, las cejas hechas, etc, etc, etc Y vamos a comenzar Por este tono Este Que lo vamos a usar como tono de transición La pigmentación No hace mucho Hace algo de fallout No sé si habéis podido ahí apreciarlo No es una cosa exagerada He visto paletas que lo hacen muchísimo más No pasa nada No me molesta Por lo menos a mí personalmente Y vamos A aplicarla aquí Pimenta No os voy a decir que exageradamente Pero pigmenta Que es lo que Buscamos Quiero hacer un look así un tanto En tonos rojos Aunque me mola por probar esta Pero bueno Me voy a ir a este tono Naranja No os voy a engañar Me asusta Pero como diría Rosy Me asusta Pero me gusta Así que vamos a ver Que tal Vamos Lo voy a poner En la esquina exterior Esta no me la veía venir Para que os voy a engañar No la veía venir No la veía venir Y ahora vamos a difuminarlo Un poquito Y Quiero que Os fijéis Que Me está costando un poco trabajar con ella No es fácil trabajar con esta sombra Con esta naranja Pero con paciencia Como podéis comprobar Se va difuminando A mi Este tipo de tonos Me vuelven loca Los naranjas Cobrizos Granates Es una cosa Que me vuelve loca Pero Si que es cierto Que es más difícil De trabajar Con ellos No es nada fácil Ahora me voy a ir A este Tono Y Esta si que voy a Empezar A Meterme Desde la esquina Pero Me voy a meter Un poquito más Hasta la mitad Del párpado Más o menos Y esta si que Pigmenta Menos Pigmenta Menos Vale Como he perdido El tono de transición Voy a difuminar Esta parte de aquí arriba Con el tono que hemos usado primero El de transición Para que se mezclen Mejor los tonos Me voy a ir ahora ya Por los shimmer Petálicos Y aquí tengo una gran indecisión Me muero Por probar Este naranja Este dedo No Este naranja Este Rojo Y ¿Cuál era? Y este Claro Creo que voy a empezar Por el rojo Luego me voy a ir al naranja Y luego Al dorado A ver Que tal sale Pero para poder conseguirlo Lo que voy a hacer es Con un corrector Cuando hagáis esto Tenéis que tener en cuenta Que Necesitáis un corrector Bastante clarito Más clarito Que vuestro párpado Porque lo que queréis Es iluminar La zona Es decir No un corrector Que uséis Para simplemente Tapar la ojera No Un corrector Bastante clarito Y esto Lo voy a Voy a acercar Lo voy a Aplicar Aquí Voy a hacer Primero este ojo En la brocha Voy a usar Este Fix Que Desde la marca Chicos Y voy a Polverizar un poquito Por favor Me encanta La misma brocha Por el otro lado Se acoge El naranja El naranja Me está Pegando peor Al párpado Aún llevando Fix Y Corrector Pero el rojo Una maravilla Ahora con el tono dorado Voy a hacer El lagrimal Voy a Mezclar Estos dos colores Aunque no peguen nada Porque es un naranja Y un dorado Para que El choque de color No sea tan fuerte Y para terminar Este ojo Me voy a ir Con un degradado En la parte Interior Me voy a ir Con el naranja Y en la parte Exterior Con el tono Que hemos usado Base Vale Vale Los ojos ya están Y Ahora para terminar Me gusta Aplicar Un tono Tipo así O tipo así En el arco De la ceja Y yo creo que me voy a ir Con el tono huesito Porque Ya Bastante Color Hemos tenido Y esto Lo que Va a servir Es para Iluminarnos El arco De la ceja Ahora difuminamos Bien la zona Que hay glitter Con la que no Ahora vamos a aplicar Pestañas Y Vuelvo en un segundito Para las pestañas Voy a estar usando Estas Que son De La marca Primark Diva Se llama Estas En concreto No se si estas Siguen vigentes En una colección Pero bueno Para que más o menos Sepáis el estilo Y como son En los labios He llevado Este labial de Kikos En el tono 131 En cream Listic Road and Levers Y Me he ayudado Con el lápiz De Kylie El color 22 Bueno Y este es el resultado De este maquillaje Pensamientos finales Sobre esta paleta No es mala Vale Y más considerando El precio que tiene He probado mejores Por supuesto Pero mala Pues no lo es No voy a deciros Es mala No Porque es buena Os la recomiendo Y más sobre Todo el precio que tiene Hemos probado Los tonos rojizos Que suelen ser Complicados Me muero Por probar este Bueno ya lo veréis Próximamente En algún tutorial O en algún Vídeo en Instagram Que suba Pero Me muero por probarla De verdad lo digo En general La paleta Parece buena Y Esto Es Una paleta Que bueno Que cuando estás empezando Puedes compartir perfectamente Y tenerla ahí Porque no Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Activad la campanita Que creo que sale por este lado Y bueno Recordad que en Guapa Subo capítulos nuevos De mis historias Todos los viernes Y pasar a leerlas Y aquí todos los viernes A partir de las seis y medio Bye Bye ¡Suscríbete!